Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de teclados y ratones para programar. ¿Sirve cualquier teclado para programar? ¿Importa qué teclado tengas para programar? ¿Importa el ratón? ¿Importa todo eso? ¿Cuál te recomiendo yo? Etcétera. Pues bueno, vamos a ver todos los teclados y ratones que yo tengo para ver qué me parecen hacer una comparativa y ordenarlo en orden de preferencia. Tengo un montón de ratones y varios teclados y te puedo decir mi opinión. Y también te digo otra cosa, que para programar te sirve cualquier teclado y ratón que a ti te sea cómodo. Prueba varios y elige el que más te guste, ¿vale? Eso va a empezar, ¿ok? Así que me voy a otra habitación donde tengo todos los periféricos ahí expuestos en una mesa. No vamos para allá, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones y apúntate a mis cursos que tienes aquí abajo en la descripción y vamos a analizar teclados y ratones para programadores. Bueno, pues aquí tengo todos mis teclados, los que tengo en casa ahora mismo y todos mis ratones, los que tengo en casa ahora mismo. Bueno, creo que de estos tengo por ahí alguno más. En mi opinión, para mi gusto, no hace falta gastarse mucho dinero en un ratón. La verdad, no hace falta gastarse mucho. ¿Por qué? Porque todos te van a dar prácticamente la misma función. Lo que sí te tienes que fijar es que si el ratón va a ser para uso diario, no sea un ratón de este tipo tan pequeño, ¿vale? Porque esto no es ergonómico ni de coña. Es súper, súper pequeño. Fíjate qué pequeño es. O sea, no cubre mi mano entera. Busca un ratón que más o menos cubra tu mano, como este, incluso como este, como este. Estos para mí son de los más cómodos que hay, ¿eh? Súper, súper cómodos y súper baratos. Como este, como este. De acuerdo, este es el típico M100, ¿vale? Ahora te enseñaré las características. Porque estos dos ratones hace tiempo que no los uso y los que suelo usar normalmente ahora mismo son este y este porque lo tengo conectado en un mini PC que tengo. Pero más o menos busca que te cubra toda la mano, como este, por ejemplo, o estos, o cualquiera de estos. Que sea un poco más grande, que no sea un mini ratón así, ¿vale? Simplemente si te vas a dedicar todos los días a trabajar en el ordenador. Y luego, además, fíjate que el sensor no sea el típico sensor este que parpadea. O sea, por lo demás, yo creo que en general, si tiene un sensor de estos tipos láser, mejor que mejor. Y si tiene cierto peso, también mejor que mejor, porque va a ser más cómodo. Pero en general, cualquier ratón te vale. De hecho, yo te voy a explicar mi historia un poco con los ratones. Yo los ratones que tengo principalmente desde hace años, he estado usando siempre los más baratos, los ratones más baratos de Logitech. Los M100 o los B100, que para mí es lo mismo, ¿vale? Si te das cuenta, este ratón tiene más años que el sol porque el logo de Logitech es el antiguo, ¿vale? Este ya tiene el logo nuevo, más o menos, ¿no? Porque el logo nuevo ya es este, el de Logitech. Entonces, ¿qué opino de estos ratones? Pues que son los más baratos. Me han podido costar entre 5 y 10 euros. No sé el precio ahora mismo cómo está. Los únicos defectos que tienen son que tienen cable, y eso es inevitable. Pero tienen un defecto que es que cuando pasan varios años, les suele aparecer a estos ratones, a los 2 o 3 años de usarlo, el típico doble clic. Es decir, que tú le das clic a un elemento y esto te hace doble clic. Se suelen estropear estos botones, ¿vale? Yo creo que estos están un poco estropeados. Aún así, sirven todavía. Eso es lo único que les puede pasar a estos ratones, pero por lo demás, están bastante bien por el precio que tienen. Luego tenemos este otro ratón, Trast, ¿de acuerdo? Que es un ratón que no está mal, pero si te das cuenta, fíjate en los plásticos. Son plásticos de bastante mala calidad, como puedes comprobar. Tanto por el lateral como por arriba. Y la ruleta también me parece de bastante mala calidad. Esto es un ratón, probablemente de los más baratos del mercado, que iba junto a un teclado y me costó el pack entero 11 euros, ¿vale? Aproximadamente. También lo tendrás por ahí en la descripción. Y sí que es verdad que es un ratón inalámbrico, pero las calidades en comparación con esto no tienen nada que ver. Fíjate en este plástico, este plástico es mucho mejor, tiene mejor acabado por todos lados que lo miren, por todos lados. Y la rula es de goma, que eso es muy cómodo, y este es de plastiquejo. ¿Ok? Eso hace que, bueno, pues no sea un ratón de tanta calidad. Aún así funciona muy bien y es bastante ergonómico. Luego tenemos otro ratón inalámbrico que también venía en un kit de teclado y ratón, que este es el M170. Ahí lo puedes ver, el M170. Este no está mal, no está mal, tiene un buen tacto por los lados y tal, pero aún así es un poco de plástico. La parte de abajo deja que desear también. Y bueno, este no lo recomiendo porque hace mucho ruido el click. Fíjate, vamos a compararlo con este. Este es más discreto. Este hace mucho ruido. Este también hace bastante ruido, pero este no lo recomiendo por el tamaño que tiene. Y el scroll tampoco es de goma, tampoco es muy bueno el ratón. Pero bueno, va a seguir del paso y como viene en un kit, pues no está mal. Bien, luego tenemos este otro ratón. Que es un Clean y venía en el Clean Tandem, ¿de acuerdo? Que es otro kit de teclado y ratón que compré hace no mucho. Me costó unos 50 euros. Y este se ve bastante bueno, se ve de cierta calidad. Aún así, los plásticos del lateral no me terminan de convencer. Los plásticos y el tacto en general sí me gusta. La rueda de goma es bastante cómoda. Tiene sus botones por aquí, para ir hacia adelante y hacia detrás. Lo cual estos otros ratones no lo tenían. Y es bastante ergonómico y bastante cómodo. Además tiene luces por aquí, ¿vale? Es un kit que me costó, junto a su teclado, de también un teclado iluminado y retroiluminado, me costó unos 55 euros. Buen precio para lo que dan, porque el teclado me encanta y el ratón no está mal. No lo uso porque utilizo el ratón más caro que tengo, que es este. Que este es el Logitech MX Master 3. Como puedes comprobar, es un pedazo de ratón con muy buenas calidades, con un buen peso y es de los mejores ratones que hay ahora mismo. También te digo que vale 100 euros. Tiene también el típico scroll infinito. Fíjate cómo gira infinitamente la rueda. Y eso es muy cómodo, la rueda es muy guay. El click también es bastante bueno, bastante preciso. Tiene la rula esta, tiene los botones, tiene la ergonomía, que es lo más importante, que cubre tu mano entera en una posición bastante adecuada. A mí este ratón me gusta. Mira lo que vale el ratón. Vale en torno a los 100 euros el ratón. O sea, me parece carísimo. Es un ratón muy caro. Tiene mucha calidad y es bastante cómodo y tal. Sí, entonces eso. Para mí este es el mejor ratón que tengo, pero es muy caro. Vale, y ahora vamos a ver los teclados. Por aquí tengo varios teclados de diferentes rangos de precio. Este es un teclado clean, retroiluminado, que lo compré hace no mucho y es mi teclado principal ahora mismo. Este es el teclado que estaba usando hasta ahora, que también es iralámbrico, pero no es retroiluminado. Este es un K235, ¿vale? Y luego tengo por aquí también otro teclado, que es el Trust, que es el teclado más barato y inalámbrico que existe en el mercado ahora mismo. Que viene también con el ratón, ¿vale? Ahí está. Entonces, este me costó 11.50 con el ratón incluido. Este me costó 20 o 23 euros con el ratón incluido. Y este me costó 55 con el ratón incluido, ¿vale? A nivel de materiales, ¿cuál es el mejor? Pues al tacto, sinceramente, el que mejor se siente de materiales es este, porque tiene un acabado mate, tiene un acabado muy agradable. Este no está mal, también está suavecito, está cómodo, lo he usado durante muchos años, ya está un poco cascado, ya está un poco viejete. Y luego, este es el siguiente, porque a nivel plástico es, evidentemente, el más barato y no es excepcional. No es para nada excepcional, ¿no? Luego, a nivel tecleo, ¿cuál me parece mejor? Pues bueno, yo compré el Clean porque era retroiluminado, inalámbrico y no hacía ruido, ¿vale? Hace muy poco ruido. Fíjate el tecleo. No hace mucho ruido. A diferencia de este otro, Logitech, que si teclea, el tecleo es mucho más sonoro y yo no quería que sonara mucho el teclado. El tecleo se siente más incómodo en este, se siente más incómodo. Este está más blandito, está más agradable, suena menos. Este suena más agudo, este suena menos. ¿Vale? Fíjate el Clean, que hace menos ruido. Y sinceramente, el tecleo lo siento mejor en este que en este. Mucha traje y mucho daño. Aún así, el tecleo no está mal. La sensación que tiene es como si tecleara más o menos un portátil. Y luego, en este, digamos que las calidades de las teclas, y eso son las peores, pero también es cómodo. O sea, también es un teclado que no hace mucho ruido. Es cómodo, lo veo bastante bien para el precio que tiene. Así que, resumen. El mejor teclado para programar, si no tienes presupuesto, es el más barato. Que sea inalámbrico, eso sí. El mejor ratón para programar, pues casi que cualquiera te sirve, con que sea más o menos ergonómico y te cubra la mano entera. Y el más barato, si no eres muy tiki-miki y tal, pues el más barato con ese te sirve. Y si ya tienes un presupuesto muy elevado, pues te puedes pillar este Logitech, que la verdad es que la apoya. Y ya está, no caigas en el consumismo tan extremo que hay hoy en día. Que te da la sensación de que te tienes que gastar millonadas en los periféricos. Cuando los periféricos siempre ha sido algo para gastarse poco, tío. O sea, ¿en qué mundo vivimos que un teclado te cuesta 100 euros o 200? ¿En qué mundo vivimos que un ratón te cuesta 200 o 100 euros? No merece la pena porque funcionalmente un teclado y ratón barato ya te vale, ya te vale. Así que eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete, activa la campanita. Mira mis cursos por aquí abajo en la descripción del vídeo y apúntate. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!